El tiempo vuela en solo meses, vamos a conocer a la persona que será el próximo presidente de Estados Unidos, pero todavía falta un gran proceso por recorrer antes de llegar a esa fecha. Ahora estamos hablando de algo muy importante para esa fecha, primero se deben llevar a cabo lo que son las elecciones primarias. Pero en realidad muchos nos preguntamos, ¿qué son las elecciones primarias y cómo funcionan? Aquí le voy a explicar. Las elecciones primarias se estarán realizando en muchos estados durante el mes de marzo, fechas muy importantes en que no se estará escogiendo al presidente todavía, ya que el presidente se elegirá en las elecciones generales que se efectuarán durante el mes de noviembre. En otras palabras, las elecciones primarias permiten a cada partido político determinar cuál será su candidato final. Ahora otra pregunta muy importante, ¿hay elecciones primarias en los 50 estados? La respuesta es no. No hay elecciones primarias en los 50 estados y ¿a qué se debe este motivo? Esto se debe a que a partir de cada estado se celebran las elecciones primarias. Pero otros llevan a cabo lo que se conoce como primarias de votación, debido a que en algunos estados el proceso es distinto. Es decir, la diferencia es que las primarias las organizan los estados del país, no los partidos políticos. El restante se emite directamente a los candidatos y en los caucuses del partido contrario. Y es que en estos los simpatizantes de cada partido político estatal se reúnen para elegir quienes en realidad les van a representar, que es la convención estatal de nominación presidencial. Estas reuniones pueden durar varias horas donde los participantes van a decidir a quienes prefieren. Sobre la pregunta de si ciudadanos estadounidenses que viven afuera del país pueden votar en las elecciones primarias, sí o no, y la respuesta en esta es sí. Sí puede votar un ciudadano estadounidense que vive fuera del país en estas elecciones. Y es que esto es muy importante porque todos los electores con derecho a voto pueden hacerlo tanto en las primarias como en la elección general, las especiales o incluso las que son como desempate que se le conocen de esa manera. Así que, por favor, prepárese para hacer valer su voz y su voto.